¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Espero que con muchas ganas de aprender, porque hoy nos toca la asignatura Artes. Ya saben que me encanta. Me quité el cubrebocas y lo voy a guardar en una bolsita. Nuestro tema del día de hoy aquí en Aprende en Casa 2 es Imagino y Siento. ¿A poco no suena padrísimo? Vamos a darle la bienvenida al Profe Alan, que nos preparó una sesión increíble. ¡Profe Alan! Hola, Alexia. ¿Cómo estás? Muy bien. Me voy a poner el corazón. No voy a quitar el cubrebocas para iniciar nuestra clase del día de hoy. Y bueno, pues hoy en estos tiempos hay que protegerse. Perfecto. Entonces, te saludo nuevamente. Allá en casa nuevamente a todos los niños y niñas que nos ven en su casita. Pues bueno. Estamos muy emocionadas y emocionados. Ya queremos saber de qué se va a tratar esta clase, porque el tema suena padrísimo. Imagino y siento. Perfecto, Alexia. Pues bueno, yo voy a iniciar mi clase. Recuerda que siempre lo hago con una pregunta. Y te voy a preguntar, ¿tú tienes alguna canción infantil que te guste mucho? ¡Qué pregunta tan difícil, profe! La verdad es que tengo muchas que me gustan bastante. No solo porque me ponen a bailar o porque la letra está bonita, sino también porque me recuerdan cosas que yo viví cuando era niña, como ustedes. Claro que sí, y es correcto. Seguramente allá en casita, los niños deben de tener su canción favorita. Ellos deben de, tal vez, elegir alguna que les hace recordar algo. Justamente el juego con sus amigos, a lo mejor con su familia. Y pues bueno, seguramente en casa tendrán alguna canción que les guste. Vamos a ver qué canción les gustaría a los niños. Porque ya los estoy viendo desde aquí, que están emitiendo bastante bien su canción. Así es. Todas y todos tienen muchas ganas de contarnos cuál es su canción favorita. Yo los veo que están muy participativas y participativos. Así es. Entonces vamos a esperar a que tal vez alguno de ellos nos pueda soplar. Ah, ¿qué viene ahí? A ver. Pip, 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 pip. Es nuestro carrito mensajero. Guau, mira, ya tenemos una respuesta. Perfecto. ¿Nos ayudas? Veamos. Voy a platicar que Alberto, de Sonora, nos platica que su maestra de danza le enseñó una canción muy rítmica, la cual le ayudó a reconocer las vocales en otras palabras o frases de una canción. Nos pide que la compartamos con todas las niñas y los niños, pues hoy, en estos días de confinamiento, esta canción hace volar nuestra imaginación. Yo digo que está padrísima la sugerencia de Alberto. Sí, padrísimo. Yo creo que sí vamos a tomar esa sugerencia el día de hoy. Y vamos entonces a elegir esa canción que nos mandaron a decir que la pusiéramos porque les recuerdan las vocales. ¿Ustedes, niños, se acuerdan de las vocales? Y si no se acuerdan, vamos a hacerlo en este momento para que las volvamos a recordar. Les voy a pedir mucha imaginación porque vamos a imaginarnos la letra de la canción, pero además la vamos a ir analizando poco a poquito para que se la aprendan. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a escuchar la canción Imagínemos. Una vez me encontré Una barca en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una vaca sagrada Que era muy agrandada Y cantaba con A ¡Perfecto! ¿Qué les pareció la letra A? ¡Muy bonita! ¿Y a poco no se imaginaron todo lo que la canción nos iba describiendo? Recuerden, chicos y chicas, vamos a tomar una hoja, un lápiz, colores, y vamos a dibujar todo lo que pase en esta canción, ¿sale? Entonces necesito que se imaginen justamente la barca donde iban, ¿verdad? Y yo me encontré, iba caminando, ¿verdad? Dice la canción. Iba caminando y me encontré una barca. Entonces me fui, vení y llegué a una isla. ¿Qué encontré en esa isla? Recuerda, ¿qué fue lo primero que encontramos en esta isla? Te voy a dar una pista. ¡Una vaca agrandada! ¡Una vaca! ¡Perfecto, está poniendo atención! Y esta vaca... Bueno, vamos a ver un poquito. La vaca también estaba muy agrandada, ¿verdad? ¿Qué más decía la canción? Que a la vaca le encantaba cantar con la letra... ¡Ah! Así es. Pero además hay algo bien importante en esta letra de esta canción. Si yo te viven a la esa, de allá en casita. Decía que cantaba con A, ¿verdad? Bueno, porque era una vaca... ...sagrada... ...y muy agrandada. Esto que pasa en la canción son rimas, porque se parece mucho la palabra sagrada con agrandada. Y suena padre, ¿verdad? Porque se parece mucho. Entonces, esta es una rima que la utilizamos mucho en las canciones. Y bueno, cantaba con A para poder entonar la canción con A. ¿Verdad? Y se oye padrísima, ¿no? El A, 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 A. Entonces, esta es la vaca sagrada, agrandada, que cantaba con A. ¿Quieren seguir escuchando la canción? Sí, yo me imagino que hay por ahí otras vocales. Y vamos a volar nuestra imaginación. A echarla a volar. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con A. E, 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 E. ¡Perfecto! ¿Qué tal este elefante gigante y muy elegante? ¿Verdad? ¿Cómo jugamos con las palabras? Bien, vamos a ver ahora nuestra siguiente vocal. Imaginamos un elefante, ¿verdad que sí? Lo hicieron en casa. Un elefante muy grande. ¡Gigante! Un elefante gigante, pero muy elegante. Eso sí, es elegante, es elegancia. Muy a la precisión. Y bueno, ahora vamos a ver la letra de la canción donde dice la E. Pongan atención, niños y niñas, por supuesto. Ahora, dice la canción que había un elefante gigante, ¿verdad? Entonces, gigante, ante y ante. Y elegante también termina con ante. Y así tenemos palabras muy parecidas, que suenan muy parecidas, ¿no? Y que son rimas. Y bueno, el elefante cantaba con la letra E. E, 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 E. Perfecto. Vamos con la siguiente. Vocal. Vocal. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un feroz jabalí que miraba enojado y cantaba con I. Perfecto, pues ¿qué les pareció ahora este personaje? ¿Quién apareció? Súper, súper divertido, el jabalí, el jabalí que termina con I. Así es, ahora en esta parte de la canción apareció un personaje, pero además ¿se acuerdan cómo estaba el jabalí? ¿Lo recuerdan? Hagan memoria. Despacio, tratemos de recordar. Estaba enojado el jabalí, miraba enojado, ¿verdad? Entonces aquí la canción, bueno, nos señala que el jabalí también estaba enojado, pero bueno, vamos a ver. Este jabalí, ¿no? ¿Qué dice la canción del jabalí? ¿Te parece? Vamos a verlo. Entonces ahora había un jabalí que miraba enojado. Y entonces este jabalí que estaba enojado cantaba con I. ¿Se acuerdan del ejercicio pasado? ¿Cómo habrá cantado el jabalí con I y además enojado? Yo me lo imaginaba así. Porque ven que los jabalís tienen unos cuernos aquí. Sí. Y son colmillos. Así me lo imaginaba. Sí, enojado. No, así que enojado el jabalí. Sí, seguramente estaba enojado y todavía no cantaba con la I, no importa. Y entonces, pues continúa la historia. ¿Les gustaría continuar con la historia? Sí. Y me fui navegando botón, botón. Y a una isla llegué botón, botón. Y en la isla encontré a un oso boloso que era muy majestuoso. Y cantaba con... ¡Se va la última! ¡Wow! Bueno, antes de la última, déjenme contarles un poquito más acerca de este... ¡Oso! ¡Oso! ¡Perfecto! ¿Se adivinaron? Están poniendo atención a los niños y niñas allá en casa, ¿eh? Bueno, pues fíjense bien ahora qué pasa con este oso, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasaba con el oso? ¿Recuerdan qué pasaba con el oso? Era un oso majestuoso y goloso. Es un oso que así me lo imaginé. Y bueno, entonces este oso... ¡Profe, profe, profe! ¡Mándele! Creo que nos faltó la I. ¿Ustedes qué dicen allá en casa? Con razón, allá en casa me levantaban la mano y decían, maestro, maestro, ahí le falta la I. ¿Qué observadores son? Por supuesto que sí. Vamos entonces con el jabalí. Recordemos que el jabalí entonces era muy enojado. Entonces, cantaba con I y cantaba enojado. I, 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 I. Aquí, por ejemplo, no encontramos rima. Por supuesto. Solo jabalí que cantaba con I. Pero enojado, pues ya no nos rima con jabalí y con la I. Es correcto. Fíjense bien, como muchas veces las canciones sí pueden tener palabras que suenen muy parecidas y las podemos poner ahí, ¿verdad? Para que se oiga todo un ejemplar de palabras de juego, ¿verdad? Pero en ocasiones basta con que la última termine en esa misma para continuar el texto. Y entonces jabalí termina con I y suenan muy parecidas, ¿verdad? Entonces, a veces las podemos encontrar así, a veces no. Esa es la importante de analizar una letra de una canción. Y bueno, entonces el jabalí que estaba feroz, pues ya se quedó ahí en la isla, enojado, viendo todos enojados, ¿verdad? Y nosotros estábamos con nuestro oso majestuoso y goloso. Así es. Y bueno, este oso goloso, vamos a ver que también en el texto de la canción hay unas palabras muy parecidas, ¿verdad? Vamos a analizarlas juntos. ¿Les parece? Sí. Bien. ¿Qué palabras son las que se parecen con el oso? Aquí ya les estoy ayudando. El oso goloso, ¿verdad? Por lo tanto, oso también ahí queda perfectamente. Luego, majestuoso, también termina en oso. Entonces, también es muy parecido, si no es que iguales. Oso, goloso y majestuoso. Y todas riman. Entonces, por eso él cantaba con la O. O, 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 o. Está padrísima esta canción, nos encanta. Y bien, ahora sí, veamos la última vocal. Ok. Una vez me encontré a una barca en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué, ba, 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 bam Y a la isla encontré a un famoso gurú PRACTICANTO GUN FÚ Y cantando con un U, 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 Y bueno, pero vamos a analizar entonces la letra U, ¿verdad? Que es la última de las vocales. Y entonces, ¿qué decía la canción? Traten de recordar. ¿Qué decía la canción? ¿Qué encontramos en la isla? Un famoso gurú que ¿qué estaba haciendo? Kung Fu. Así es, el siguiente personaje. Pues es un gurú que estaba haciendo Kung Fu, ¿verdad? Y entonces también ahí termina con la U. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. El último personaje va a ser el gurú que cantaba con la U. Y estaba haciendo Kung Fu. Estaba haciendo Kung Fu. ¿Cómo cantaría el gurú si estaba haciendo Kung Fu? Pues yo me imagino que muy concentrado. U, 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 u. Algo así me imagino. ¿Ustedes qué se imaginaron? Sí, ¿verdad? Seguramente el U, 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 u. Para no desentonar, ¿verdad? Para no desentonar, claro. Muy bien. Entonces vamos a ver la letra de la canción, ¿sí? Entonces este famoso, además era un famoso gurú. Era muy famoso. No era cualquier gurú. No, no, no. Él tenía experiencia. Él ya sabía las artes marciales seguramente, ¿verdad? Y entonces vamos a analizar. Era un famoso gurú. Practicando Kung Fu. U, 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 u. Y que cantaba con la U. Perfecto. Y entonces el famoso gurú hacía o practicaba Kung Fu. Y vean como en esta palabra o en estas palabras también pasa como en la letra I, ¿verdad? Que nada más termina en U, gurú y Kung Fu. Y es así como entonces las palabras riman porque terminan o suenan igual, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Analizamos la canción con la vaca, con el elefante. Con el jabalí, con el oso y con el gurú. Y bien, ¿les gustaría escuchar ahora la canción completita, ya sin interrupciones? Así como que ya quiero escucharla toda completa, ya sin analizarla. ¿Les gustaría? ¿Qué dicen allá en casa? Yo creo que sí, porque además si la escuchamos ya toda completa. Ahora que la analizamos ya sabemos qué viene, cómo podemos bailar, qué podemos hacer. Vamos a escucharla completa. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando botón botón y a una isla llegué botón botón. Y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con A. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. Y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con A. ee e 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 Y navegando botón, botón, y a una isla llegué botón, botón. Y en la isla encontré un feroz jabalí que miraba enojado y cantaba con i. I, 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 I Era un oso boloso que era muy majestuoso y cantaba con o... Seba la última, una vez me encontré a una barca en la playa y me fui navegando y a una isla y a la isla encontré a un famoso guru practicando Kung Fu y cantando con un ¿Qué tal les pareció la canción? ¡Bravo allá en casa! ¡Lo hicieron muy bien! Yo los vi a todas y a todos cantando, bailando, jugando, de eso se trata. Disfrutando mucho de esta canción. Pero ahora recordemos que entonces ¿cuáles son las vocales? Piénsalo con calma. Y apunta todo lo que aprendas el día de hoy en tu cuaderno, eso te va a ayudar más adelante. Y te voy a dar un tip, nosotros aquí en clase aprendiste las vocales en mayúsculas y en minúsculas. Mayúscula cuando está grandota, minúscula cuando está chiquita y la e pasa lo mismo, la e cuando está en mayúscula, la e cuando está en minúscula, la e cuando está en mayúscula, la e cuando está en minúscula, la o cuando está en mayúscula, grandota y la o chiquita. Y por último, la letra U, que es como un columpito, un columpio, ¿no? Donde me puedo mecer. Y la U mayúscula y la U minúscula, chiquito. Y bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos con el reto final? Sí, qué emoción. El reto siempre nos pone a prueba para que veamos qué tanto aprendimos lo que aprendimos. Por supuesto. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy es muy sencillo. Y bueno, el reto es lo siguiente. Ahí en su casita van a pedirle a un familiar de ustedes, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, a algún familiar que les cante una canción infantil, de su preferencia, por supuesto. Y que juntos la analicen, como lo hicimos aquí, para ver cuáles palabras riman, cuáles se oyen igual, que además, cuáles nos ponen a bailar, cuáles nos ponen a divertirnos. Y también si quieren, pueden hacer sus dibujos como ustedes quieran y contarnos la canción con algunos dibujos que yo sé que ustedes hacen perfectamente muy bonitos. ¿Cómo ves? ¡Guau! ¿A poco no es un reto padrísimo? Nos va a permitir igual, quién sabe, conocer canciones diferentes que no conocíamos. Y ahora que ya sabes cómo analizar una canción, seguramente hasta te vas a dar cuenta si tiene rimas, o qué vocales riman, o qué vocales no. Va a estar padrísimo. Sí, seguramente van a encontrar muchas palabras que parecen iguales y que ustedes no sabían, que se rimaban, ¿verdad? Y que van a decir, ¡guau! ¿A poco sí rima esta palabra con esta? Encuentren ustedes la suya. Y bueno, pues ha venido alzado la clase del día de hoy, no sin antes recordarles qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Bueno, pues fíjense bien. Primero elegimos una canción, que fue la que nos se pusieron, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces ustedes van a elegir la suya. Después la analizamos, vimos cómo está compuesta esa letra de esa canción. Y pues bueno, obviamente nos divertimos muchísimo con esta canción que escogimos, que analizamos, interpretamos y además le pusimos un poquito de movimiento para que sea más divertida la canción del día de hoy. Yo creo que todas y todos allá en casita ya tienen ganas de analizar otra canción. Para eso precisamente es el reto. Muchísimas gracias, profe Alan. Disfrutamos mucho la sesión de hoy. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Esto fue Imagino y Siento. Esperamos si lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se muevan de esos lugares porque continuamos con la siguiente clase aquí, en Aprende en Casa 2. Pero antes ha llegado el momento de movernos un poco. Pónganse de pie y vamos a movernos. ¡Adiós! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. ¡Alto! Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. ¡Ah! Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar, ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajar en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Ok. Vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás, de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Vamos a elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalite.c.gov.mx. Y después de cada pausa, activa tu mente.